Muestra del examen escrito para licencia de manejar clases e examen 2. Usted está a punto de dar vuelta a la izquierda. Tiene que poner la luz direccional continuamente durante los últimos barra baja pies antes de dar vuelta. 5-0 7-5 1-0-0 1-0-0 ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre puntos ciegos, ángulos muertos, es cierto? Se eliminan si el vehículo tiene un espejo exterior en cada lado. Los camiones grandes tienen puntos ciegos, ángulos muertos, más amplios que la mayoría de los vehículos de pasajeros. Los camiones grandes tienen puntos ciegos, ángulos muertos, más amplios que la mayoría de los vehículos de pasajeros. Usted se ve involucrado en un choque de menor grado contra un vehículo estacionado y no puede encontrar al dueño. Tiene que 2-0 Dejar una nota en el vehículo. 3-0 Reportar el accidente sin demora alguna a la policía de la ciudad o a la patrulla CHP en áreas no incorporadas. Las dos respuestas anteriores Las dos respuestas anteriores A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad en una zona residencial es de barra baja. 20 millas por hora 25 millas por hora 30 millas por hora 25 millas por hora Legalmente, usted puede obstruir una intersección, si entra a la intersección cuando el semáforo está en luz verde, durante las horas pico, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Al estacionarse cuesta arriba en una calle de doble sentido donde no hay borde de acera, banqueta, sus ruedas delanteras deben Girarse a la izquierda hacia la calle Girarse a la derecha en sentido opuesto a la calle Paralelas al pavimento Girarse a la derecha en sentido opuesto a la calle Con una licencia de manejar clase C, una persona puede manejar Un vehículo de tres ejes si el peso bruto del vehículo es menor de 6.000 libras Cualquier vehículo de tres ejes sin importar el peso Un vehículo con dos remolques Un vehículo de tres ejes si el peso bruto del vehículo es menor de 6.000 libras Para dar vuelta a la izquierda desde una calle de carriles múltiples de un solo sentido hacia otra calle de un solo sentido Usted debe comenzar su vuelta desde cualquier carril siempre y cuando sea seguro El carril más cercano al borde izquierdo de la acera, banqueta El carril central de la calle El carril más cercano al borde izquierdo de la acera, banqueta Si usted se ve involucrado en un choque, se le exige completar y presentar un reporte escrito SR1 al DMV Solamente si usted o el otro conductor resulta lesionado Si hay daños materiales mayores a 750 dólares o si resultan lesiones Solo si usted tuvo la culpa Si hay daños materiales mayores a 750 dólares o si resultan lesiones Las carreteras están más resbaladizas Durante una lluvia copiosa Después de haber llovido por un rato Durante las primeras lluvias después de una temporada de sequía Durante las primeras lluvias después de una temporada de sequía Durante las primeras lluvias cuando usted sepa De la